Bueno, hola a todos. Voy a presentar los nuevos lápices Winsor & Newton que compré. Son 48 colores y vamos a abrir la caja. Tiene una faja. Es medio complicado sacar. Acá. Bueno, hasta ahora yo venía trabajando con los Supra Color de Carandache, que son 120 colores. Y no solo son colores al agua, también solubles. Y se pueden usar sin agua también. Pero esta gama es una gama muy, muy linda. Muy atractivo. Y el lápiz bastante blando. Es de muy buena calidad. Y ahora compré para experimentar los Winsor & Newton, que no son tan caros. Son 48, pero son mucho más baratos que los Supra Color de Carandache. Bueno, los vamos a abrir. Vamos a abrir. Y vamos a ver si la punta es más blanda. A ver, una tijera. Lo que se nota es que el color es mucho más brillante. Y después vamos a hacer una comparación. Hay de menos, hay de 12, de 24 y de 48 colores. Tienen una caja muy linda. Bueno, y tiene 2, esta gama de colores, que va del azul al blanco. Pasa por los violetas, los rojos y los naranjas. Y esta gama que viene del negro al azul y pasa por los grises, marrones, ocres, verdes y azules. Muy linda paleta. Bueno, vamos a hacer una prueba. A ver. Vamos a trabajar el amarillo. A ver. Es blando. Es más grasoso. A ver, con otro color. Si es más, el carandache es bueno. Es excelente color. Pero no tiene, es mucho menos blando que el Unisoran Newton. Además, la punta es bastante fina y es muy suave esta parte. Vamos a probar a ver si se ve. Un lindo color. Vamos a trabajar con el rojo. Un lindo color. También suena tipo acuarela también. Uno puede pintar. Un lindo color. Hoy no, porque no traje para diluirlos. Pero... Muy lindo. Vamos a hacer una pequeña transparencia. A ver. Por ejemplo. Bueno. Y nada. Que힘. Ahora. Eres placas con el arco gris. Y ahora. Ya. Y ahora. Subtitul speedup. la marca windsor en minutos tienen buenos por ejemplo todo lo que es gosh es muy bueno acrílicos, óleos, la calidad del pigmento es muy buena bueno ahora vamos a probar con los supracolor de carandales vamos a trabajar el rojo es mucho más, no es tan grasoso es más firme y es más opaco también hay diferencia los colores son del Winson & Newton son mucho más vibrantes un amarillo es amarillo por ejemplo este es el mismo color amber se llama y este es Winson & Newton y este es supracolor carandales hay una diferencia es mucho más apastelado el carandache y mucho más saturado, vibrante es el Winson & Newton vamos a hacer lo mismo con el violeta acá están los dos este es carandache vamos a ver si no tiene mucha diferencia uno este es muy suave el Winson & Newton muy muy suave no hay una diferencia así abismal los dos son muy buenos colores yo creía que iban a tener y van a tener más diferencia pero no entonces con el valor que tiene acá tenemos 120 colores acá 48 pero por el valor que tiene la la caja de los Winson & Newton son buena marca está bien se puede comprar se puede trabajar con estos no veo mucho la diferencia yo vamos a trabajar con el negro claro que tengo más gamas de colores en el carandache pero no tiene nada que envidiarle un color al otro vamos a trabajar con el negro vamos a trabajar con el negro de carandache y el negro de Winson se ven bastante bien los dos este es mucho más grasoso se desliza mucho más fácil también es muy suave al tacto este es más rústico más duro bueno, ahora voy a empezar a hacer algún un pequeño dibujo para probarlo y si quieren comprarse un buen lápiz de este material hay de 12 de 24 y de 48 pero son muy, muy lindos parece que no tiene nada que envidiarle a la marca Carandachi bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo para probarlo hay muchas marcas es excelente pero es muy grasoso hay que saber dibujar bastante bien porque unos son complicados los Darwin yo me compré una caja pequeña y cuesta cuesta manejarlos cuesta manejarlos los Carandachi son más duros más resistentes y son más son firmes y uno se adapta bastante así y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.